Enciendan sus parrillas. Llegaron los ahorros de Memorial Day durante el evento. El verano comienza aquí. Maneje Tacoma del 19 por $179 al mes. CHRs nuevas por $99 al mes. Y 20 minutos le pueden dar hasta 20% más por su intercambio. Y nuestros carros usados vienen con garantía de por vida. Tienes de Tacoma, $179. CHRs $99. No se lo pierda. Ahorros calientes de Memorial Day en Toyota de Tampa Bay. That's really very fun. That's Toyota of Tampa Bay.com. Ahorros calientes dewindados. CHRs $ optimista.